Los agentes del organismo de investigación judicial en Pérez Celedón detuvieron a un hombre de 29 años como sospechoso del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de otro masculino de 59 años. Informes preliminares indican que los hechos con los que se le relaciona a este hombre se dieron en horas de la noche del sábado 30 de enero de este año, cuando el ofendido estaba en vía pública en la zona de Lomas de Cocorí, momento en el que al parecer se encontró con el sospechoso, siendo que tras cruzar varias palabras en apariencia este último sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, logrando impactarlo en una de ellas en el abdomen y luego se dio a la fuga. Trascendió que en apariencia esto ocurrió por problemas personales entre ambos sujetos. Los agentes del OIJ en Pérez Celedón realizaron la investigación del caso, logrando identificar al hombre de 29 años como sospechoso de cometer los hechos, por lo que allanaron la vivienda en el sector de Lomas de Cocorí, donde además de detenerlo, le decomisaron municiones para arma de fuego y otros indicios importantes para el caso. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.